Buenos días amigos, bien después del anterior vídeo sobre los chorizos que hay en youtube sobre el robo de vídeo les voy a enseñar algo más simpático y más alegre, mi esposa como sabe que soy amante del aeromodelismo no se le ocurrió otra cosa sino comprarme este cacharro para el día de reyes con este pienso yo iniciarme en el mundo de los drones ya que me encanta y bien este drone es un drone chino tiene una particularidad que se desarma en youtube podrán ver bastantes vídeos sobre este este aparato, lo he traído prearmado, ya le he puesto las patas tiene su cámara de 2 megapíxeles que no será gran cosa y la particularidad de este cacharrito es que se transporta muy bien, el hice de repuesto, tengo un juego completo y bien hoy lo voy a volar por primera vez precaución con este cacharro, me puse a volarlo en la cama y me atacó, si no fuera porque tenía las gafas en ese momento de verdad que me hubiese quitado un ojo, pero bueno gracias a dios que no pasó nada, pondré una foto de la herida que me hizo en la nariz, tres rayazos me metió bien, ahora procederé a armarlo no he traído el trípode y por lo tanto no puedo ponerlo bien, trataré de ver cómo hacemos para filmarlo en la parte de afuera aunque preferiría que no vieran cuando lo estrello, no 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 no, espero que no bueno seguimos, aquí lo tengo armado ya de repente después les hago un vídeo simpático de cómo se arma este cacharro y cómo funciona pero ahora por lo pronto harto en deseos de llevarlo al patio a ver qué tal va después de esta breve prueba que ya les enseñaré este vídeo lamentablemente estos cacharros si hay mucho viento no pueden funcionar lo lleva al viento, ha tenido dos siniestros pero nada que lamentar bueno, ya poco a poco hace más ruido un bicho carabulloso tiene su cámara se ve bastante chulo lo que pasa es que ahora tenemos algo de viento y no me atrevo a elevarlo mucho no quiero dañarlo sin haberlo estrenado bueno amigos, estaremos ya filmando más cosas con esto si te gustó el vídeo, like al mismo ya sabes click a la campanita y suscríbete que youtube no te cobra por eso y yo menos espero que este aparatico me sirva para muchas cosas bien, que pasen buenas tardes, hasta luego el vídeo